Cuestiones intrafamiliares como divorcios, ajustes en la pensión alimenticia y pérdida de patria potestad son algunos de los asuntos que más tienen revisión el Tribunal Superior de Justicia en Quintana Roo, señaló el magistrado consejero Antonio León Ruiz. En cuestiones del orden familiar, sin duda, en la materia familiar hay diversos tipos de juicios como los de divorcios, de pensión alimenticia, la pérdida de patria potestad, en fin, ahí a ello va vinculado también asuntos del orden penal, desafortunadamente, pero en la sala siempre estos asuntos son recurridos. Dijo que estos casos, una vez aplicados en juicios orales, serán totalmente expeditos y se resolverán en menor tiempo que lo que se hace de manera tradicional. Sin duda esto le da celeridad, puesto que en pocas audiencias es como se desarrolla todos estos juicios. Tenemos las audiencias, podemos hablar de las audiencias de control y de ahí hablaríamos también las audiencias ya propiamente de juicio oral, donde son el menor número de casos que van a juicio. Añadió que este tipo de revisiones están en aumento en Quintana Roo y eso se ve por la carga que se ha visto en los juzgados familiares. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivision, Juan Pablo Hernández.